Ya no vamos a la otra fiesta, diga ahorita, diga a Zapolita que ya no vamos a la otra fiesta. ¿Ya no vamos a la otra fiesta? No, ya mañana ya no. Yo ya tengo muchos sueños. Sí, te has cansado de tanta fiesta. Vamos López, ahí va, ahí va el café. Estoy mirando contándole mi ruguita para que se deshazó bien. ¡Alto, margen calibre! Son del refugio grande, son buenos amigos, saben respetar. No, 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 no pasa nada. Se me van a buscar escuchar los rugos, echándose un dragón a el libre balón. El ser Morrito e irímil y gallero que ha tunecadosisen joven. ¡Gracias!